Que la distancia se lo olvido, pero yo no consigo esa razón, porque seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, le diste la verdad que yo solé, ahuyentaste de mí los sufrimientos. ¡Gracias Santi! ¡Felicidades a todos! ¡Salud! 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 ¡Gracias! Esta noche a las 11 Santi Sanz estará también igual que Pedro Marín, Maruja Garrido...